Autoridades investigan el ataque a balazos que dejó una víctima mortal en la colonia Héroe de Nacosari. La muerte llamó a la puerta de la casa de un hombre en el municipio de Juárez. Esto luego de que hombres con armas de fuego a bordo de un vehículo blanco arribaran al domicilio de la víctima, ubicada en el número 106 de la calle Hermenegildo Galeana en la colonia Héroe de Nacosari. Desde el interior del automóvil gritaron su nombre. Salió de la vivienda y posteriormente los pistoleros comenzaron a detonar sus armas en diversas ocasiones. El cuerpo de la víctima, identificado como Reyes Ramiro Sepúlveda Santos, de 32 años, quedó tendido en la banqueta tras recibir al menos cinco disparos, justo detrás de un taxi que se encontraba estacionado, el cual también fue alcanzado por las balas. Al momento de su muerte, el hombre vestía pants color negro, tenis negros y playera gris. Una fuente reveló que Ramiro recibió impactos en el tórax, en un brazo y en la cabeza. Además, localizaron en el sitio ocho casquillos de arma corta y una ojiva. Elementos de la policía municipal arribaron al lugar para acordonar la zona, mientras que los agentes ministeriales recolectaban las pruebas en la escena del crimen para la integración de la carpeta de investigación. Con imágenes de Edson Torres, Telediario Miranda Arias.